Sin haber señal de pago, hoy por la tarde se tiene previsto de que comience la pretemporada en Campamento Celeste. En una crisis económica, algunos jugadores comentaron que asistirán a las prácticas. Sí, volvemos nuevo año con nueva ilusión, esperando de que, como vos dices, se arregle del todo los problemas que hemos tenido en el tema económico. Pero venimos con toda la ilusión de ponernos bien en la parte física y sobre todo hacer un buen torneo que nos permita por lo menos alcanzar una copa. La dirigencia deuda cuatro meses de sueldo a la plantilla y deja en incertidumbre el inicio de trabajo. Se están gestionando cosas y bueno, ojalá Dios quiera se pueda solucionar para el bien de todo y el bien del club.